Empezamos a pensar cómo podría ser, tuvimos muchas posibilidades, hasta que finalmente llegamos a la conclusión que deberíamos tener un lenguaje universal y algo relacionado con todo nuestro espíritu religioso. Tenemos el fuego, tenemos el agua, el granito que es la piedra, que son los elementos fundamentales de la vida y las personas que habían muerto. ¿Cómo podíamos reflejar eso en un idioma que fuera no unos letreros en un granito negro, no una serie de nombres, sino algo que representara en el tiempo un acontecimiento importante en la Tierra? Para eso entonces buscamos el reloj universal. ¿Dónde estaba la Tierra con respecto al Sol en ese momento y a qué hora? El problema es la hora universal. Cualquier persona de otro mundo pudiera decir, guiara eso, entendería que en ese día, a esa hora, pasó algo importante acá. Nuestro espíritu religioso, ¿cómo podría ser representado? Tenemos el triángulo, por eso es el triángulo, representa a Dios y el fuego. Cuando uno muere, pasa a la diestra del Señor, por eso es por eso que está el monumento de la piedra con las cuarsos que representan las almas de los socios que murieron ese día. Fueron 36 personas, 12 socios, 12 empleados y 12 visitantes, curiosamente. Y eso fue lo que hicimos. Trabamos en el triángulo, pusimos sin ningún orden realmente, las 36 luces, el analema, sobre el agua y una base en tierra. Esa es la historia del analema.